Francisco de Paula Martínez de la Rosa nació en Granada en 1787 de familia distinguida y acomodada. A los 12 años ingresó en la universidad. Dos años después se licenció en artes y en 1804 se doctoró en derecho civil y al año siguiente tomó posesión de la cátedra de filosofía moral de la Universidad de Granada. Durante la guerra de la independencia fue diputado en las cortes de Cádiz. Tras la restauración del absolutismo fue encarcelado por su condición de liberal. Recuperó la libertad durante el trienio liberal y asumió el liderazgo de la rama más moderada de los liberales e incluso encabezó el gobierno de 1822. Con la vuelta del absolutismo se exilió en Francia. A partir de entonces defendió un liberalismo muy moderado que serviría para un arreglo con los partidarios del absolutismo ilustrado. Fue esa postura la que llevó a la regente María Cristina a llamarle para formar gobierno. Durante el reinado de Isabel II fue diputado, embajador en París y Roma, presidente del Consejo de Estado, ministro en varios gobiernos y presidente del Congreso. Sus compañeros la apodaron Rosita la pastelera. Lo del pasteleo era debido a sus cambios de bando, a su propensión a la componenda y a dejar pendientes todos los asuntos de importancia. Y lo de Rosita pudo venir por la redacción de un decreto sobre cómo debían ir vestidos los miembros de la cámara. Los próceres han de vestir manto ducal, anchas mangas de terciopelo turquesa, túnica de oro con puños de encaje, medias blancas de seda, zapatos de terciopelo azul con hebilla de oro y birrete ducal azul y oro.